Qué gusto tener a Pablo Galeano. Pablo, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, muy bien. Estoy asombrado con un mexicano que aparece en la televisión. Terrible. Terrible, ¿sabés qué sí? ¿Cómo se vio lo viste? Lo vio todo el país al mexicano ese. No era yo. Era uno parecido. No, no. Voy a ser de político argentino. No era yo. No era yo. Bueno, esto puede ser el comienzo de una carrera política, digo. ¡Claro! Y bueno, mirá dónde está ahora. Vos y Gustavo tú. Dios mío. Las cosas que me hacen hacer esa gente. Pero vos sabés que dentro de todo también, lo contaba en el principio del programa, ¿no? Nos hace falta reírnos un poco y sacarnos ciertas estructuras. Yo sé que es un delirio, pero es un neuropsiquiátrico tempraneros en la mañana. Entonces vos llegás ahí y tenés que actuar en consecuencia. Ay, está bien. ¿Qué va a hacer? No, increíble. Vos sabés que, lo loco, viste, uno 30 años de laburo, qué sé yo, alguna cosa he hecho en la vida. Y me subo al colectivo y la gente abrazándome, llorando por lo de ayer, lo del mexicano. Porque a la gente le queda eso, viste. Le queda eso. Sí, 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 sí. No, no, no. No, pero está muy bien. Está muy bien descontracturar. Y sí, romper un poco, cierto, sé que... Sobre todo en estos momentos. Ay, Dios mío. Denso. Entonces, hablando de densidad, tenés un minuto, porque yo quiero hacerte escuchar algo que dijo... No, no es uno de los grandes pensadores de la Argentina, pero sí es un hombre que, evidentemente, se mueve dentro de ciertos ambientes. Por supuesto, esto que vas a escuchar tiene que ver con el escándalo Insaurralde y el Shategate. Pero que Luis de Lía diga esto, a mí me llama mucho la atención que no tenga la repercusión que debería tener lo que dijo Luis de Lía. Por eso yo quiero hacértelo escuchar y después lo analizamos. Dale. Ah, dale, que no lo escuche, gracias. Dale. Ahora, Insaurralde no nació de un repollo. Insaurralde es un invento de Máximo y de Cristina. Insaurralde maneja dos cajas negras de la provincia de Buenos Aires. La rufla de la legislatura. Una rufla que viene de hace 40 años haciendo estas cosas, ni siquiera de ahora. Y el juego en la provincia de Buenos Aires, el cajero del juego en la provincia de Buenos Aires es Insaurralde. Un tipo que tiene 20 millones de dólares para arreglar un divorcio con su mujer. Y Insaurralde es el más perfecto general de Máximo Kirchner y de Cristina. Pero yo no lamento a Cristina, ¿sabes por qué? Porque para mí Cristina es una mujer honesta, que por ahí en esto se dejó llevar por los caprichos del hijo. Ya basta Máximo Kirchner. Estoy dolido. Porque hoy es indispensable que Sergio Massa sea presidente de la República. Para millones de trabajadores, para millones de pobres, para América Latina, para Lula. Hijo de puta. Y vos te mandaste con esto. Bueno, poquito fuerte, ¿no? Sí, pero muy genuino. Sí. O menos, al menos, ¿no? Pero claro. Pero, viste, yo digo, a mí me llama la atención que no tenga esto que acaba de decir Delía, la repercusión que merece. Porque, evidentemente, yo, juez, lo llamo a Delía a declarar. Y, bueno, a ver, dígame. Usted sabe, usted confirma que Insaurralde es el dueño del juego clandestino de la provincia. Bueno, a ver, deme datos, porque estamos investigando esto. Claro, algún fiscal. Claro, ¿no? Algún fiscal que sea a cargo y que tome esta declaración y que lo llame a Delía a testimoniar. Porque realmente es muy grave. Se dice cualquier cosa, Gustavo. Sí, sí, ya sé, ya sé. Se dice cualquier cosa y la justicia, yo si fuera fiscal, le estaría llamándolos a la curaría 24 horas. Le mando a todo aquel que dice este tipo de cosas, que es una gravedad terrible, porque son denuncias importantes, para ver qué sustento tiene. Eso es lo primero que haría, ¿no? Creo que el primer reclamo es a la justicia, porque no puede ser que cualquiera salga a decir semejante cosa y la justicia no hace nada. Y que quede en la nada, claro. Y la justicia no hace nada, porque esto es para investigar judicialmente. Porque hasta, te diría, por el honor de insaurarle, ¿no? Porque no puede ser que cualquiera salga a decir cualquier cosa. Una cosa es que lo diga un diputado, que en el marco de una información, de una investigación, perdón, que está haciendo, bueno, hace algunas denuncias y tiene fueros, entonces la justicia no lo puede llamar. Pero cuando cualquier persona y alguien que tiene micrófono dice estas cosas, tanto periodistas como políticos, yo creo que tienen que ser inmediatamente convocados. Estamos muy acostumbrados a que no pasa nada. Claro, pero pierde todo credibilidad. Pierde credibilidad al periodismo, pierde credibilidad a la política, con este tipo de declaraciones. Porque la verdad que estamos haciéndonos eco también de unos dichos que no tenemos ninguna prueba de que sea así o no. Claro que genera, levanta una sospecha terrible, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, a ver, por supuesto no tenemos herramientas, como vos bien decís, es la justicia la que tiene que investigar esto. Pero periodísticamente, si Luis de Lía lo dice y lo sube a sus redes sociales, nosotros tenemos que ponerlo al aire y pensarlo. Y por lo menos decir, a ver, este hombre está aportando algo, ¿por qué no lo llaman? Pero tiene que ver esto, mirá, también hace un ratito pensaba sobre el mismo tema, ¿no? ¿Por qué estamos todos indignados y siguiendo el caso Insaurralde? ¿Por qué esta chica subió las fotos a sus redes sociales, Pablo? Si ella no las subía, nadie se enteraba de nada. Porque nadie controla nada. Ahora, recién Matías me contaba sobre los 200 viajes. Ahora estamos investigando estos 200 viajes. Si esta chica no subía la foto, siga, siga la molina, nadie hubiera investigado nada. Sí, sí, sí. Y lo interesante que dice también de Lía sobre el final, indignado, por lo menos eso es lo que transmite, es que en definitiva lo que termina Insaurralde arruinando para ellos que están en un proyecto tratando de que Massa sea presidente, es eso, ¿no? Y como que desvía la discusión y bueno, y le mete mucho ruido a la candidatura de Massa, que lleva, por supuesto, en sus filas o tiene el apoyo de ese sector de lo peor de la política. Entonces, bueno, el indignado dice esto, ¿no? Acá hay un proyecto, y lo califica, lo insulta a Máximo, un proyecto que tu gente está ensuciando. Que creo que eso es lo que debe también tener preocupados a muchos y contentos a otros, ¿no? Porque, claro, desde el espacio, por ejemplo, de Miley o de quienes, desde un discurso de la antipolítica, cimientan sus posturas, esto les viene bárbaro, porque justifica todo. El desencanto de la gente, el enojo, ¿a dónde va? A votarlo a la gente y insaurralde. Yo creo que les cuesta mucho, ¿no? Ahora, vos fíjate, de Lía va al fondo en esta historia y se escandaliza como se tendrían que escandalizar los candidatos a presidente, y no pasa. Nadie se escandaliza así como de Lía. Sí, 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 se indigna, sí. Yo creo que trata de transmitir eso, ¿no? Una suerte de indignación. No, bueno, y así es como funciona, ¿no? Funciona como una casta, o como una orga, ¿no? Que sale a defender corporativamente cualquier cosa. Y yo creo que, así como nosotros como periodistas, muchas veces tenemos la... algún dejo de valentía y decir cuando los colegas se equivocan o cuando hacen denuncias o hablan porque sí, masillando el buen nombre de algunas personas por hacerse eco de información que ni siquiera tienen chequeada. Y creo que los políticos también tendrían que hacer ese ejercicio. Bueno, la justicia también, ¿no? Yo creo que acá también es eso. Todas las instituciones, digamos, que están para defender la democracia, para investigar, la Auditoría General de la Nación, en fin, hay un montón de organismos de control. ¿Dónde están? ¿Las oficinas de ética, pública? ¿Dónde está la justicia en estos casos? Está el periodismo, pero el resto de las instituciones... No, por eso tenemos nosotros un poco más de credibilidad que el resto de las instituciones de la política, que están para controlar justamente la política, porque ejercemos el poder como podemos, pero lo ejercemos. Pablo, recién decía Hugo Grimaldi, ¿no? Que para él, dentro de su mirada, el caso de Insaurralde ha afectado a nivel número, o sea, a nivel electoral, a Massa y sobre todo a Kicillof. ¿Vos opinás igual o creés que a la gente esto no le importa? Yo creo que la gente está tan preocupada por el tema económico que es tan grande que esto, en todo caso, reafirma algunas convicciones, ¿no? Los que, bueno, piensan que la política es toda igual y toda mala, creo que con estas cosas lo reafirman, pero no creo que cambie sustancialmente al votante de Massa o aquel que siga asustándose con Millet y sus declaraciones. Como así tampoco creo que cambien las denuncias, por ejemplo, internacionales que hay por tema de derechos humanos contra Millet. Hubo pronunciamientos muy importantes a nivel internacional por los dichos referidos a los derechos humanos del candidato de la libertad avanza y sin embargo no creo que eso cambie tampoco demasiado, ¿no? Aunque tiene un peso institucional sumamente importante, pero en el votante esas cosas no afectan. Yo creo que el voto está firme y consolidado, es fruto también del miedo o de la esperanza que quizás le despierta el candidato Massa a algún sector de la sociedad que frente a las propuestas por ahí más parecidas o con un discurso más de ajuste de los otros candidatos no le termina de cerrar. Yo no tengo los números, por ahí Hugo tiene algunos números que yo desconozco, pero es una... No, yo estoy... A ver, me parece... Efectivamente me parece que no. Sí, yo creo que... Yo opino igual que vos, ¿no? Para mí el tema este no creo que ante esta crisis que estamos viviendo afecte mucho, como tampoco creo que afecte mucho, más allá de que por supuesto es necesario hacerlo. El coloquio de ideas, o sea, no sé, el encuentro entre los dirigentes de los empresarios, a mi tía Inés le importa poco. Sí, 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 sí. No, yo lo que te puedo decir, porque estuve reunido con empresarios, no en el coloquio, pero sí reuniones como tenés vos también, ¿no? Dos por tres, uno se sienta a escuchar... Sí, por supuesto. ...que ese canje que te hacen por la honestidad de las palabras con que vos le reserves la fuente, ¿no? Y lo que te dicen en general, hay como dos grupos, ¿no? Unos que están con Patricia Bullrich, que quieren esto que ella transmite de alguna forma, ¿no? Algo que dé seguridad, algo que sea un poco más serio en cuanto a las propuestas, que quizás las del candidato libertario, y otros que ven en masa, a masa, ¿no? No ven el kirchnerismo, ven aquel chico de la UCD, aquel masa que no le genera conflictos al Fondo Monetario Internacional, aquel masa que está más cerca del establishment. Y pero tienen, y no lo dicen, porque en paralelo también buscan reuniones para entrevistarse con Millet, pero tienen mucho miedo de Millet. Cosa que me extrañó que el establishment tenga... Porque Millet es un gran defensor del libre mercado, ¿no? Esto por lo menos es su gran postulado. Sin embargo, me extrañó eso. ¿Cómo? El círculo rojo... ¿Y por qué le tienen miedo? ¿A qué? Puntualmente. Le tienen miedo a varias cosas. Una que a mí me parecía que la tenía solucionada a Millet, en función de que se iban a desarmar el resto de las fuerzas políticas, es la falta de poder, de poder político. Sin poder político, ellos te dicen o me dicen a mí, que es imposible hacer los cambios que la Argentina necesita, y los ajustes que la Argentina necesita. Porque para esto necesitas mucho apoyo político, más allá del apoyo que puedan tener o no de los empresarios. Y otra cosa que te dicen los empresarios, es que tampoco tendría Millet el apoyo de ellos mismos. Entonces, algunas medidas, por ejemplo, él habla mucho de la obra pública, ¿no? De cortar con la obra pública porque es un gasto innecesario. Claro que acá se está olvidando de las grandes represas hidroeléctricas, de los puentes, temas que hablábamos el otro día. Y bueno, y los empresarios están preocupados por esto, ¿no? Porque hay muchos empresarios que trabajan en estos temas, y bueno, ven preocupados su propio negocio también. Y ahora, aparte que son importantes para el país. Entonces, bueno, ven este doble problema, ¿no? La falta de apoyo político que podría tener Millet para llevar a cabo los cambios que él propone, que también son muy criticados algunos, como el tema de la dolarización, el cierre de temas que tienen que ver con la investigación y la ciencia y la tecnología, que los empresarios consideran también importantes para el desarrollo del país. Bueno, un montón de situaciones que ellos ven con mucha preocupación porque creen que no las va a poder llevar a cabo. Y cualquier conflicto social también y caos al empresario tampoco le sirve, ¿no? Porque él, si bien tiene una espalda para sufrir un poco menos que quizás lo que menos tienen, pero un escenario complicado donde se le complica hacer negocios no es un escenario óptimo. Entonces, bueno, creen que puede haber una situación muy conflictiva. Es más, algunos se animan a ponerte a ponerle fecha límite a esto. Por eso te digo, que lo dicen, es decir, un gobierno que se le puede complicar no sé si cuatro meses o un año, pero hasta se arriesgan a decir cuánto puede llegar a durar mi ley con sus propuestas en el gobierno, sin apoyo político, con un Congreso en contra y con la justicia que le ha pasado bastantes mensajes, ¿no? A mi ley, como que ojo que acá no se puede hacer cualquier cosa, ojo que existe algo que se llama Constitución, en fin, yo lo veo, me dejó preocupado esa reunión, ¿no? Porque no me esperaba semejante miedo por parte del empresariado que lo pensaba más alineado con mi ley, por ejemplo, que con más. Pablo, querido, por supuesto, que tengas un excelente fin de semana, seguiremos pensando todo esto y la semana que viene veremos dónde estamos y hacia dónde vamos. Si estamos. Si está, no, estar vamos a estar, el tema es dónde vamos a estar, ¿no? Porque está complejo. Si no, nos vamos a México, yo tengo un amigo, después te lo presento. que tienes contactos ahí con Mario. Nos exiliamos. Vos sabés que cada vez que decís esto, el malo de Javi pone esa foto al aire, ¿no? Para los que nos están viendo en la web. Eso se llama bullying, de tu parte y la de él y la risita socarrona de acá de Matute también. Y no te al gordo porque hoy estaba con problemas de panza porque si no también me estaría matando. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. 11 y 28, estamos en la trinchera, dale.